Bienvenido al Estado de Morelos. Muy bienvenido. Creo que todos tenemos una esperanza en usted. Todos. Y se lo digo como mexicano, como candidato a gobernador. Yo le he dicho siempre a toda la gente que a mí no me gustaba la política. Pero hoy tenemos una esperanza en usted. Y todos los morelenses tienen una esperanza en mí. Y créanme que no les vamos a fallar. Ustedes saben que a mí no me gustan las injusticias. Y me he enfrentado con este desgraciado del gobernador. Que me ha hecho la vida de cuadritos. Me ha hecho la vida de cuadritos. Por eso les digo. Hoy. Hoy. Hoy tenemos una oportunidad. Hoy. Créanmelo. Una oportunidad de oro. No la desaprovechemos. Ahí está. Encuentro social. Morena y PT. No hay que permitir otra vez que esta clase de políticos nos sigan engañando y nos sigan robando. Yo escuchaba el debate de usted. Y esta bola de desinvergüenzas. La única persona que siempre le ha dado de la corrupción es el señor Andrés Manuel López Obrador. Y ahora resulta que los otros van a terminar con la corrupción si son los primeros cabrones. Los primeros que se roban todo. Por eso este país está como está. Por esta clase política. Y créanme. Que aquí en Morelos los voy a defender. Así como defendí. Así como yo defendí la camiseta nacional por mi país. Los voy a defender a todos ustedes de estas injusticias. Así como defendí la camiseta nacional por mi país.